¿Qué onda Manduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a analizar qué está pasando con Terra Maledicta. Qué tiene de bueno el nuevo mapa, qué tiene de malo, qué le está gustando a la gente que no le está gustando y qué es lo que están pidiendo todo maldito mundo. Porque casualmente hubo una constante en todos los comentarios que les pedí. Lancé varias encuestas, una tanto en YouTube y otra en redes sociales, donde les pedía que me dieran algunos argumentos de por qué era bueno o por qué era malo Terra Maledicta y que votaran si les gustaba o no. Los resultados, como era de esperarse, están bastante polémicos. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecer al patrocinador de hoy, Opera GX. Todos sabemos que cuando estamos jugando en la computadora es crucial tener buenos FPS y buen rendimiento en general. Sin embargo, hay muchos navegadores que te consumen como un vampiro toda esa capacidad de tu computadora. Este navegador particularmente tiene muchas funcionalidades que ayudan a que no se nos laguen los juegos. Tan es así que hay una sección que se llama GX Control, donde tú puedes medir las pestañas, cuánto RAM te están consumiendo o cuánto porcentaje del CPU están gastando al utilizarse. Otra función buenísima es el Network Limiter. Esta opción lo que te permite es limitar qué tanta subida o bajada tu navegador va a estar consumiendo. Esto tú lo puedes customizar a tu estilo para que no te robe recursos mientras estás jugando o incluso mientras estás estremeando. Otra herramienta buenísima es el RAM Limiter. Este nos va a permitir limitar la memoria RAM que se consume dentro del navegador. Y por último, pero no menos importante, el CPU Limiter, que hace exactamente lo mismo, pero con el porcentaje de uso de tu CPU. Otra funcionalidad buenísima es el que te permite forzar el modo oscuro en las páginas. Seguro les ha pasado que les sale un flashazo de repente de Google que está demasiado brillosa. Este navegador tiene una herramienta particular que te permite forzar el modo oscuro aunque la misma página no lo tenga implementado. Además que como les decía está hecha para jugadores, entonces tiene integrado Discord dentro del mismo navegador para que tú ahí mismo lo puedas utilizar. Está súper bueno. Y bueno, obviamente con mil y uno otras funcionalidades como Twitter, Whatsapp integrado también y el poderoso Twitch para que estés viendo a tus streamers favoritos. Mientras estás viendo un video del Tio Besk. Por último, pero no menos importante, está el GX Corner, que es una sección donde puedes tanto jugar juegos mismos instalados ya como o predeterminados en el navegador. Y también conocer toda la información de cuándo salen nuevos juegos, viene con fechas y te manda directamente a la página de los desarrolladores para que identifiques cuándo están disponibles o dónde comprarlos. Así que mis chavos, hasta aquí la recomendación del día de hoy. Descárguenlo en la parte de la descripción, está bastante bueno, denle una probada y me cuentan qué tal les fue. Entonces, bueno mis chavos, empecemos con los resultados de qué tal les fue a Terra Maledicta. Ahí les van. Primero, una encuesta en YouTube con alrededor de 5,680 personas. Si bien no es representativo de toda la comunidad de Call of Duty, sí es un número interesante que nos permite medir qué tal está la gente sintiendo este mapita. Los resultados fueron polémicos, como siempre. 14% nos dice que está bien, les gusta el estado actual, es disfrutable, divertido y entretenido. La siguiente sección es no me gustó, con 44%, casi la mitad de la gente seleccionó esta opción. No me gustó, que incluía el faltan cosas, no es un mapa de rondas, etc, etc. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Y por último, un 42%, también bastante alto, que dice no lo he probado. Lo cual me sorprendió muchísimo porque más allá de que no les guste, está siendo de muy poco interés para la gente meterse a jugar Call of Duty Vanguard Zombies. Y va muy en línea con los comentarios que les voy a enseñar de algunos usuarios que ya lo han probado y nos dieron su retroalimentación. Si nos pasamos a Twitter, las respuestas fueron las siguientes, mis chavos. 14.1% nos dice que está bien el juego, disfrutable. 35% aquí bajo un poco, dice que no me gustó. Y un 51% dice que no lo ha jugado. Creo que está muy marcado el grupo de los que dicen que está bien, que es el mismo 14%. Y la gente entre que no me gustó y no lo he probado, ahí prácticamente se está dividiendo el porcentaje. La cosa interesante es de que de las dos encuestas, alrededor del 80% se encuentra asociado a una connotación negativa. Es decir, o no lo he jugado o no me gustó como está Terra Maledicta. Entonces, uy, un poco polémica la cosa. Y bueno, vamos a pasar a los comentarios y a darles algunos puntos que yo personalmente he considerado cuando jugué este juego. Láser Jr. nos pone lo siguiente. Un poco mejor que su antecesor, pero tiene el mismo problema, la jugabilidad. No dan muchas ganas de rejugarlo, la ambientación mejora. El nuevo enemigo está bien, la historia gira mucho alrededor de la nueva entidad. Casi sin avance, lo sigo sintiendo como un modo incompleto. La tendencia de este comentario estaba muy, muy marcada. Porque no solo era el único, el de Láser. Había muchísimos en el mismo sentido, por obvias razones no pongo todos. Pero sí era un sentir particular. Que la jugabilidad era un reto el cual no han podido lograr solucionar los de Treyarch. Sí, mejor que Deranfack. Mucha gente dijo eso, que era mucho mejor. Que había mejorado de la versión anterior. Sin embargo, aún quedaban muchos retos. Prácticamente no era tan divertido seguir jugando este modo porque resultaba cansado estar haciendo los objetivos. Y sí, estén detenidos en el easter egg, verlo, qué tal. Pero realmente no obtienes como que nada sustancioso. No habían cinemáticas y muchos otros detallitos que siempre son importantes. Por otro lado, Fredo dice lo siguiente. Después de Deranfack, lo mejor era hacer un mapa de rondas. Se prometía mucho. Mejor ubicación, Egipto, el hétero oscuro, armas especiales nuevas, un easter egg. Siento que está decente. Pero el easter egg, no. Literalmente, te guían de la manita y por favor, pongan la pausa. Creo que este punto es bien válido porque en general, como que se hizo una falsa expectativa sobre que este mapa iba a ser Egipto. Pues entonces yo me imaginaba ver una pirámide o algo súper moderno. Pero realmente no exploran mucho más allá del mapa de multiplayer de Oasis. Esencialmente es como un port de ese mapa. Y si bien se esperaba que fueran a tomar elementos de ahí. Yo sí quería ver algo un poquito más oculto dentro del tema egipcio. Que nunca se había tocado en Zombies. Y siento que es una temática muy llamativa. Por el misticismo, por los egipcios, los dioses, pirámides, etc. Se habló mucho del arma especial. Que el escudo siento que se queda un poco a medias. Yo particularmente siento que se queda a la mitad del arma especial. Ok, sí está interesante, lo consigues. Pero como que no siento que sea súper súper útil ese escudo comparado contra otras armas. Además, se me hace mucho mejor particularmente con mi modo de juego la Raygon que el escudo. Y se supone que pues la Raygon es como general siempre para todos los mapas. No debería ser súper súper importante. Sino lo relevante debería ser el escudo. Que es el arma especial del mapa particular, ¿no? Al menos así yo lo estoy comparando contra las otras versiones. Y pues siempre es el mismo caso. Como ya lo mencionaba Láser y ahorita Fredo. El easter egg está un poco sencillo. Está muy hecho para que la gente como primeriza tal vez lo haga. Pero yo creo que los easter eggs de Cold War fueron relativamente sencillos. Y aún así tenían su grado de complejidad. O sus ciertos pasos que tenías que buscarle un poco. Aquí realmente el easter egg se basa en escuchar unas tablillas. Eso es todo. Escuchas tablilla, haces un objetivo de los mismos que ya tenemos. Y si quieres algo nuevo. He escuchado tu tablilla, haces otro objetivo de los mismos que ya tenemos. Yo no vi la diferencia entre hacer objetivos normalmente a hacer el easter egg. Lo único que cambiaba era activar algunas tablillas en diferentes zonas. Como que siento que eso no es un easter egg. La verdad creo que se me quedaron bastante flojos ahí. Me parece que el único paso diferente de todos es dispararle a cuatro cristales que se encuentran en el mapa. Literal, un paso de todos los que hay que hacer. César Alexis nos dice lo siguiente. Yo opino que está bien. Mejor que Devan Fang por mucho. Pero siento que le faltó la cinemática inicial para demostrarnos cómo llegamos al segundo mapa. Totalmente de acuerdo. Un poco con los rabios y con los audios se intuye de que tomamos un portal del mapa anterior y llegamos a este. Pero lo que sí está raro es de que hay cero contexto para todo. Hagan de cuenta que por arte de magia o nosotros tenemos que inferir cómo viajamos de un lugar a otro. Que siempre se explicaba en los juegos de Treyarch. Y además es la cinemática final. Yo no sé cómo qué va a pasar después. No está claro qué es lo que vamos a hacer ahora. Ya tenemos la hoja del tomo de rituales. Ok, y luego vamos a hacer un hechizo. Vamos a seguir peleando contra zombies. Vamos a irnos a otra localización. Hay cosas que insisto. Tú puedes inferir y deducir qué es lo que va a ir pasando. Pero no está claro con una cinemática, con un texto, con un videíto, con un audio, una imagen, por Dios. Cualquier cosa que te diga qué es lo que vamos a hacer ahora. Honestamente creo que la historia va por un muy mal camino. Se supone que era una precuela y tendría que terminar en lo que inicia Cold War, ¿no? Realmente desde la primera cinemática que lanzaron. ¿Dónde se ve el ciclotron de Nagden, un totem o The Machine? Realmente no hemos visto otra conexión con la historia del éter de Cold War. No sé si Samantha, Richtofen, se supone que es el mismo universo. Y yo la verdad es que no encuentro la más mínima conexión entre uno y otro. Parece que estoy jugando cosas completamente diferentes. Es más, si les hiciera una comparativa, hagan de cuenta que siento que estoy jugando Infinite Warfare Zombies con Spacelab y The Raiz and Drag. Así de perdido me siento con la historia. Juan Cugia nos pone, en comparación con Dead and Farb, está mucho mejor. Se aprecia un poco más la dinámica de ir por objetivos, sabiendo que tendrás una recompensa. En este caso, el escudo, el mini easter egg y el vacío. La zona del éter está genial, pero faltó la boss fight para estar bien este mapa. Completamente de acuerdo contigo, chulada la zona del éter oscuro. Creo que es la mejor zona. Es lo más divertido de Terra Maledicta en general, meterte al éter oscuro. Está muy padre, el diseño me gustó. Ya será de gusto si les gusta cómo está estructurado el mapa y todo, pero visualmente se ve muy bien. Hay como piedras flotando, cristales rojos. La temática de los cristales rojos me gusta incluso un poquito más que la morada que se manejaba en Cold War. Creo que esa zona está perfecta, padrísima. El problema es que como que sí le faltó un poquito de contenido para llenar esos pequeños vacíos, la verdad. Y por último, la boss fight realmente es un poco una burla. Como que ni siquiera se siente como boss fight, solo hay que literal usar el escudo en cuatro brazos. Y se acabó de ahí en fuera, son rondas. Hubiera estado buenísimo pelear contra una zabala gigante, tal vez, dispararle en varias partes del cuerpo. No lo sé, creo que no hubiera sido tan difícil hacer algo por el estilo. Pero bueno, lamentablemente no pasó. Y bueno, ahí está un poquito el sentir en general de la gente y mi opinión al respecto. Bonsais de Birria nos pone lo siguiente. Honestamente, el problema no está en que si el mapa está bueno o no. En lo personal, me gustó. Parece que están intentando hacer funcionar todas las ideas. Pero no le quite el hecho de que, honestamente, los zombies de Vanguard empezaron como los peores zombies de la historia de Call of Duty. Aunque el mapa está bueno, mejor que el primero, el mal sabor de boca del anterior aún queda. Creo que todavía le falta mucho para mejorar a estos zombies. Espero, y que para cuando esté al 100%, no sea tarde. Pues recordemos cómo empezó Outbreak y pensemos que solamente es cuestión de tiempo. Aquí hay algunos puntos bien interesantes que toca mi queridísimo Bonsais. Porque sí es cierto, Outbreak empezó bastante basicón. En sus inicios me acuerdo que fuimos un poco duros, incluso particularmente yo. Dije, esto se siente bien extraño, como que le falta contenido. Poco a poco, hoy ya tú juegas Outbreak. Está buenísimo, está muy bien optimizado. Buenas armas especiales, salen las dice, salen diferentes otras armas. Las puedes mejorar. Metieron dos easter eggs bastante completos, con cinemáticas, audios, etc. Hay objetivos divertidos. Creo que mejoró muchísimo Outbreak. Les tomó un poco de tiempo, pero se fue optimizando bastante bien. La cosa aquí es que, como dice, ya el mal sabor de boca está hecho. Yo, honestamente, lo que esperaba con Vanguard Zombies era un Cold War pasado al motor. De Vanguard Zombies. Así, literal. Que jalaran prácticamente todo lo que teníamos antes y en un motor gráfico. Lamentablemente no fue el caso. Tuvimos como que un híbrido ahí, raro, que querían innovar. Pero lo hicieron muy mal. Y además de hacerlo mal en la primera, en la segunda versión, que es este nuevo mapa, continúan por el mal camino. O sea, si la gente les está, dice, dice, queremos rondas, queremos que esto cambie. Yo no entiendo por qué no adaptan un poquito las ideas. A lo que voy aquí es de que sí deberían de considerar cambiar un poco el rumbo y dar un cambio de timón en la dirección de donde están yendo. Porque yo creo que no van a ningún lado. Bueno, al menos por este camino, repitiendo, siento que los mismos errores. Dándonos contenido a cuenta gotas. Que, ok, ahí va un mini easter egg. Ahí va una mini arma especial. Y el siguiente ya va a haber un easter egg más completo con cinemática. Y hasta la siguiente temporada, después ya va a haber un arma especial muy buena. Y ya cuando lleguemos a la temporada 6, tal vez ya tenemos un juego súper decente. Pero bueno, ya aparece entonces quién está jugando Vanguard. Esa va a ser la verdadera pregunta. Porque si vieron los resultados del inicio, hay un gran porcentaje que ya no le dio una oportunidad a este mapa. Porque el mal sabor de boca de Deranfang fue muy grande. GiovanniPro69 nos pone lo siguiente. Yo quiero un mapa de rondas clásico como en Cold War. Miren, este comentario lo puse porque se repetía esta tendencia de comentario en muchísimos otros. Queremos un mapa de rondas. Hay un gran segmento del grupo, de los que comentaron, que pedían un mapa de rondas a gritos. Que decían, pongan algo tradicional. Qué bueno el vacío, esto y el otro. Pero no se siente igual. Porque no genera suficientes puntos. Porque tienes que estar mate y mate como loco. Para conseguir un poco más de dinerito para poder gastar. Creo que hay un sentimiento muy claro de que la onda de las rondas sí nos gusta y sí debería de regresar. Yo no pensaría mal que algún mapa de los que pongan el futuro, igual como está ahorita con las diferentes acciones y portales si quieren. Pero que sea completamente de rondas. Yo creo honestamente que las cosas mejorarían un poco. Y tal vez los fans volverían a retomar este juego. Y a jugarlo prácticamente que me imagino que es lo que quiere la gente de Trier. Que lo que están trabajando no se quede olvidado como pasa ahorita. De que alrededor de 40, 30% de la gente ni siquiera quiere tocar el juego. Porque dicen, ¿para qué? ¿Es un mapa tradicional como Darren Fang? Para cosas de objetivos mejor me voy a jugar a Outbreak. Por otro lado, Killers nos pone. No hay pausa. La neta, se pasan de lanza. ¿Ya qué les cuesta? Van dos temporadas. A este paso acabarán metiendo la pausa ya cuando salga el nuevo Call of Duty. Este es un punto que también se repitió muchísimo. ¿Por qué carajos no hay pausa? Dios santo, yo me lo pregunto de la misma forma. No entiendo cuál es lo complejo, qué es lo difícil. Entiendo que no se pensó desde inicio. Eso está muy claro. Pero bueno, ya llevan un poco de tiempo de desarrollo. Yo creo que sí podrían darle prioridad a la pausa. Ahí les van dos cosas importantes. Uno, quiero ir a hacer pipí. No puedo ir al baño y dejar mi juego corriendo. Porque si no me saca por inactividad. Eso es súper tonto. Entonces, de entrada, o arreglas la pausa. O quita la restricción de la inactividad para que no te expulse. Punto número dos. Hay lag. Yo no sé si ustedes lo han visto o lo han experimentado. Pero yo particularmente, durante streams, jugando solo y grabando, he tenido lag en partidas en solitario. Yo no entiendo por qué. Muy probablemente es porque estoy jugando en los servidores y no estoy jugando en mi consola como tal. Y por eso tengo lag. Porque hay lag de servidor. Particularmente, me pasa, solo para aclararlo, cuando se lanza un nuevo mapa o una nueva temporada. Como que se satura un poco. Pero la verdad es que yo he experimentado lag en partidas en solitario. Entonces, no puedo ir al baño. No puedo comer. No puedo distraerme un poco de estar jugando. Y además tengo lag por la misma situación porque no estoy jugando de manera local en mi consola. Entonces, es súper frustrante en ese sentido. De que o tienes lag y tienes que estar reiniciando partidas hasta que se te quita mágicamente. O tienes que tener a alguien ahí moviéndole a tu control mientras tú estás haciéndote un sándwich o algo por el estilo. Pero, vamos a tener que regresar a las épocas en las que le poníamos una liga al control para que el mono se estuviera moviendo. Se me hace una ridiculez en el año 2022 tener que recurrir a cosas que hacíamos por ahí de inicios del 2000. No manches. Y solo para complementar todo esto, nos hemos dado cuenta de que los que están desarrollando Vanguard Zombies del equipo de Treyarch son prácticamente la gente de multiplayer. No son los core los que siempre hacen los mapas de zombies. De hecho, ellos están trabajando en el otro juego de Treyarch. Eso ya lo han comentado incluso ellos en Twitter. Entonces, ay, 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 ayúdense un poco. Vayan a pedir tips a los que sí les saben un poquito porque le están haciendo bastante mal a mi muy particular punto de vista. Pero bueno, mis chavos, con eso concluye este video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo porque creo que se puso bueno y polémico como siempre pasa con Vanguard Zombies. Pásenla chido, cuídense, siganme en mis redes sociales y nos vemos en la siguiente. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.